Adam puede aguantar la respiración hasta 6 minutos. Es un apneísta y entrena en esta piscina de Londres. Me siento cómodo durante unos 3 minutos. Inmediatamente después la urgencia por oxígeno es muy fuerte y tu mente te pide que salgas, que salgas ya. Ni siquiera el mejor apneísta del mundo puede competir con las focas. Como nosotros, estos animales son mamíferos que respiran aire, pero ellos pueden nadar debajo del agua hasta 30 minutos en una sola respiración. Ahora, un estudio de la Universidad de Liverpool mostró cómo exactamente es que estas focas logran esta hazaña. Los científicos analizaron una proteína llamada mioglobina, encargada de almacenar y transportar el oxígeno. Se encuentran los músculos de todos los mamíferos, incluidos nosotros. Como la mayoría de las proteínas, la mioglobina humana es pegajosa y por eso, en grandes cantidades, hacen que el músculo se atasque y no pueda almacenar mucho oxígeno. Pero los mamíferos marinos tienen una estructura especial. Lo que encontramos es que estas proteínas, las mioglobinas, en los mamíferos acuáticos tienen mayor cantidad de carga positiva en la superficie y con esa carga positiva más alta pueden guardar más mioglobinas en sus músculos. Como los polos iguales de los imanes, las proteínas se repelen entre ellas y eso quiere decir que pueden guardar grandes concentraciones de proteínas en sus músculos sin interactuar y sin crear el atasco. El descubrimiento también puede ayudar a la investigación médica. Si logramos saber cómo es que las proteínas pueden guardar tanto oxígeno, se podrían desarrollar líquidos de depósito de oxígeno o sangre artificial. Pero por ahora, ya sabemos cómo es que este carismático animal logra aguantar tanto tiempo debajo del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!